dentro de adobe illustrator existe lo que se llama una mesa de trabajo acá pueden ver un tamaño a4 en vertical y todo este espacio que está acá es como si fuese una gran mesa de dibujo y lo blanco obviamente el papel o sea yo podría tener muchos papeles o mesa de trabajo o artboard dentro de este espacio gris que está acá básicamente la mesa de trabajo es el espacio o área donde yo realizo la pieza gráfica y todo lo que esté contenido dentro de este espacio es lo que se puede imprimir vale decir si yo hago por ejemplo un cuadrado o rectángulo todo lo que está dentro se imprime no así si por ejemplo está acá afuera fuera del área no es cierto de la hoja de papel ahora es este este papel que está acá que en la mesa de trabajo si yo lo pincho en este icono está dando la medida del formato a4 acá dice 297 por 420 y ahí se me hace de trabajo entonces qué pasa que yo podría modificar la medida si yo quiero se fijan entonces ya la mesa de trabajo mucho más grande ahí está la mesa de trabajo 01 pero la gracia es que yo puedo crear más meses de trabajo no siento otro papel en blanco de diferente medida entonces cómo se hace eso yo simplemente si marco acá este icono que tiene ese trabajo aparece a medida y aparecen varias alternativas que están acá o simplemente yo podría apretar ese signo más y se va a replicar la mesa de trabajo en este caso la 01 ahí al lado entonces ya en la mesa de trabajo 02 o sea tengo dos papeles por decirlo de alguna forma para poder diseñar de hecho por ejemplo si yo marco esta pieza cierto y tengo la mesa de trabajo la podría desplazar con todo su elemento y la podría disponer donde yo quisiese si voy a la mesa de trabajo 02 ahí está se ven los límites punteados no cierto yo la puedo correr incluso la podría cambiar de tamaño entonces tengo dos meses trabajo podría crear una tercera acá nuevamente y hacemos otra mesa de trabajo siempre adjuntando las propiedades de la última vez se trajo que dice que en este caso fue la 2 entonces por ejemplo si en esta mesa de trabajo yo la puedo desplazar a lo mejor para una mayor comodidad la podría tener ahí acá tengo tres mesas de trabajo si yo quiero eliminar una mesa de trabajo está la herramienta de capas exportación y mes de trabajo ahí tenemos las tres meses de trabajo como pueden ver yo por ejemplo quiero eliminar la número 2 y simplemente la elimino y ya tenemos dos meses de trabajo ahí ya se enumera según la cantidad que yo tenga en el espacio veamos otro ejemplo vamos a eliminar esta mesa de trabajo ya tenemos solamente una escape y ahí tenemos la mesa de trabajo entonces para terminar porque esto bastante sencillo vamos a replicar ahí tenemos una mesa de trabajo número 2 y se pueden ver que se aumentó yo también podría aumentar acá pero me gusta más trabajar con esto y con los directos que están acá entonces por ejemplo yo podría seleccionar esas dos figuras las copio comand c o control c después voy a la mesa de trabajo que está al lado me voy a objeto y puedo pegar en el mismo lugar o en todas las mesas de trabajo que son dos alternativas si yo coloco eso se pega en el mismo lugar ahora la pregunta para qué sirve que yo pegue en el mismo lugar por ejemplo podría tener una tarjeta de invitación acá con un nombre específico pero la gráfica o la diagramación es idéntica solamente cambia el nombre entonces pego el nombre figura no es cierto en la otra mesa de trabajo solamente cambia el nombre y eso permite optimizar más el recurso gráfico en ese sentido ahora acá tenemos la disposición de la mesa de trabajo no es cierto para enumerarse incluso para imprimir pero básicamente esto es lo más sencillo de trabajar entonces no revierte una mayor complejidad de trabajar con mesa de trabajo entonces ahí se puede ver que podríamos hacer una mesa de trabajo no es cierto acá bueno ahí la estoy modificando ahí está bastante grande de hecho las propiedades de la mesa ahí aparecen las medidas bueno eso sería por ahora muchas gracias por su atención bueno eso sería el mismo momento y